El Espíritu Santo Que como el agua se escapa en tus manos Pero aún te quedo yo Y ate el corazón por ti Ahora voy a respirar Tan profundo y sin dudar Lucharé hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos a solas Abrazarme, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando enciende ilusiones Escúchame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Duerme mi amor De la vida ya me ocuparé Me enseñaste a vivir de repente Mirar la vida sin miedo y de frente A no rendir mi amor Ver la solución A no huir Nos juramos lo bueno y lo malo Y eso me incluye Te toca aceptarlo Hoy seré fuerte yo Mi armo de valor Por ti Ahora voy a respirar Tan profundo y sin dudar Lucharé hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando enciende ilusiones Escúchame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Duerme mi amor De la vida ya me ocuparé Yo, yo seré el aire Que impulsa el vuelo Si tu ala está herida Viento del sur Sobre el azul Mira mis ojos Si un día te olvidas Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando enciende ilusiones Escúchame, no te soltaré Sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Mientras busco el sol de upper De la vida ya no llore ¡Sigo aquí te enseño! ¡Sigo aquí! Gracias.